Hemos tenido que pararnos por debajo de la latitud 60, pero queremos continuar en carrera. Hacemos un breve descanso. Por suerte hemos bajado el jamón a mi coéquipe, que ya lo conocéis, como en la película Forrest Gump, y aquí os enseño mi pantalla. Se me está acabando la batería, pero poco a poco creo que podremos hacerlo. Tampoco quiero enseñar secretos, pero bueno, continuamos en la carrera con muchas ganas de ganar y nos vemos pronto, amigos.